hola de nuevo amigos aquí estamos otra vez con beach booby racing esta vez les traigo el truco para saltar al inicio de la carrera si el truco para saltar al inicio de la carrera para que no nos sigan rompiendo los huevos los otros contrincantes así que es muy sencillo bueno lo primero es identificar la bolita donde van los poderes aquí en la parte derecha donde se ve el punterito ahí tienes que hundirlo antes de que aparezca ya ahí como se muestra en el vídeo bueno vamos a intentarlo esta última vez a ver si nos da antes 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 y no será la próxima bueno lo importante es darle antes de que aparezca ya en una bolita de los poderes así vamos a ver y ahí ahí está logré saltar bien aparte de eso también les traigo un bug en este mismo mapa en paradise beach solo funciona en este mapa el truco consta de ir hacia atrás devolverte cierto entonces vamos a aplicar frenos vamos a dar la vuelta y vamos a ir en el sentido contrario al mapa si ponen atención a la posición cuando termine de dar la curva voy a hacer de primero y ahí está soy de primero y ya hay una vuelta simplemente tengo que en otra vuelta así que vamos a terminar de terminar la carrera para que crean que si es real que no es fec así que ahí está eso es un atajo este mapa tiene tres atajos creo que los voy a mostrar aquí el otro está saliendo de estas curvas vamos vamos corpita está ahí detrás de esta roca en una ramplita ahí está para que no me pierda me cargo en la madre que me parió bueno y el último es acá detrás de esa cabecita esta ramplita y cada esta islita y aquí hay otra ramplita y sale otra vez a la pista normal bien aquí ya ganamos la carrera creo que eso ha sido todo por hoy amigos espero les haya gustado y les haya servido si quieren ver otra clase de contenido en mi canal simplemente déjenlo en los comentarios si les gustó el vídeo suscribanse y denle like me ayudarían mucho y nada eso es todo por hoy hasta la próxima y